Hola amigos, ¿cómo están? Miren, estamos tratando de rescatar esta ternurita que está ahí, que está atrapada aquí, miren, está atrapada y está pidiendo ayuda, así es que vamos a tratar de sacarlo de ahí, no sé cómo, porque está todo cerrado. Sí, amiguitos, está todo sellado y es una pesosura, el gatito. Y si no lo sacamos de ahí puede asfixiarse, se puede ahogar, así es que vamos a tratar de sacarlo, porque no sabemos por dónde entró hacia allá abajo. Si lo sacamos toca adoptarlo, así es que sí lo vamos a tratar de sacar de ahí debajo. ¡Venga! Vamos a tratar de sacarlo por acá. Vamos a ver si podemos abrirle un espacio por acá para que pueda salir. Esto está todo sellado, entonces veremos si por aquí podemos sacarlo. Sí, mi amor, vamos a sacar de aquí. ¡Ay, eso está totalmente pegado! Vamos a tratar de sacarlo. Quizás podamos sacarlo de ahí debajo. Ven, ven por aquí. Ven, gatito. Gatito. Micho, Micho, Micho. No, se fue más adentro, se fue más allá. Veamos a ver si podemos verlo por el otro lado. Miren, amigos, está aquí. No nos puede seguir hasta donde queremos que nos siga. ¡Venga! 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 ¡Ven! Aquí está mi hermosura. También es la fatigosa que podemos sacar. Micho, Micho, Micho. Micho, Micho, Micho. Micho, Micho. Ven. Ven por acá. Micho, Micho, Micho. Por acá. Ven por acá. Ven por acá. Micho, Micho, Micho. Micho, Micho. Micho, Micho. Sí, mi amor. Pero no podamos sacarlo. Ven. Ven, amiguito. Es que estoy emocionado. Ven. Podemos sacarlo para darlo, amigos. Amigo. Ven. 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 Sí, ven por aquí. Ven. Sí, por ahí vienes. Bien. Sí, sí, sí. Llegó, llegó. Ya llegó. Ya llegó. Sí. Ven. Ven acá. Velo. Ay. Hola, mi amor. Bienvenido. Ven. Déjelo, déjelo quietico, Alejo. Déjelo quietico. Ven, ven, ven. Déjelo, déjelo, Alejo. Ven. Ven, ternurita. Está asustado. Está asustado. Ven. Hola. Hola, Michocito. Hola, chiquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estabas? No sabemos desde cuándo esté ahí atrapado. Bueno, no sabemos desde cuándo esté ahí, pero, amigos, lo hemos rescatado. Ven. 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 ¿Ternurita? No, parece que no es un gatito. Parece que tenemos a una hermosa gatita. Ahora lo vamos a tratar de cuidar, de darle algún alimento para que se quede aquí en nuestro hogar, lo vamos a cuidar, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, chiquita? Sí. ¿Cierto? ¿Te vamos a cuidar? ¿Cinta, chiquita? Sí. Lindo. Hola. Hola, acá. Hola, acá. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Así es que, amigos, síganme en mi face para estarles comentando cómo va esta pequeña. Ahí estaré subiendo fotos de ella y estaré subiendo estados para saber cómo va su recuperación. Así es que, mis amigos, no olviden suscribirse y darle... Sí, también darle dos likes para mí y para la YouTube La Leja. Gracias, mi amor. Así es, amigos, así es que, miren, vamos a tener un segundo miembro en nuestra familia. ¿Un segundo miembro en nuestra familia? Sí, 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 sí. Vamos a tener otra mascotita en nuestra familia. Sí, sí, sí. Vamos a tener otra mascotita en nuestra familia. De nuestra pequeña. ¿Lanas? Venga, mi amor. Hola, hola. Aquí está nuestra pequeña. Hola, mi amor, saludos acá arriba. Así es que, van a ser muy buenas amigas porque son niñas todas dos. Sí, porque nuestra pelita se va y ella se va. Pues, ¿qué o qué es se va, no? Bueno amigos, hasta otra próxima oportunidad, chao. Gracias por ver el video.